Continuamos con más de SPK, espectáculos y tenemos que pasar un bochinche bastante fuerte. Señores, y es que el esposo de Jen Quesada reveló que ella tiene tres meses de embarazo. Juan, explícanos, danos el contexto para que pueda la gente bien. El fin de semana todos nos exaltamos cuando Chris Monning publicó en sus redes sociales que Jen Quesada, que Jen Gokkel hizo un show. Miren, lo que él publicó, para mí, está inleíble. ¿Por qué? Porque menosprece bastante a Jen Quesada. No lo voy a leer. Puedes ponerlo, Fauris, en la pantalla para que la gente vea que lo publicó, que está ahí, que lo publicó en sus redes sociales. Donde él se excedió con Jen. Le dijo muchísimos improperios y ahí dice, con tres meses de embarazo, tú vas a ver lo que te va a pasar. Y explica cosas que, de verdad, a mí no me gusta, no me gusta lo que hizo. No, no, prácticamente la expuso públicamente. Públicamente. Y es, lo que sucede es, que Jen Quesada, según Fuentes, le ha hecho varios shows públicamente. Show de llegar a los sitios y, ya tú sabes, entonces, estando embarazada, como él dice, estás embarazada. O sea, que tú haces el show. Pero, como quiera que sea, independientemente de no era la forma de Cris hacer esto públicamente, que al momento que estamos haciendo este programa, Jen pidió excusas a través de las redes sociales. ¿Ok? Sí, pero después queda rastro por el piso prácticamente. Sí, no, no, no. Y que también... Le dijo ridícula. Loca de todo, le dijo. Le dijo loca, expuso tres meses, que tenía tres meses de embarazo. Que ella quizá no quería decirlo. No quería decirlo, exacto. Y ahí, mire, él pone, me disculpo públicamente, no fue la manera correcta de expresarme de esa forma. Cometí un error influenciado por el alcohol. Nunca en mi vida habría hecho eso realmente. No tuve pensamiento en el momento. Gracias a personas que me corrigieron. Todos cometemos errores. He visto peores casos. Gracias. Oye. Pero tampoco le pide excusa a ella. No, eso está justificando ahí. Eso está justificando eso. Él está diciendo que estaba borracho. Por el alcohol. Él dice, estaba borracho, pidió disculpas, pero... Le está pidiendo disculpas al público, pero no a ella. No, le dice... Porque en su historia el público dice que no es obligado. Y también dice, se justifica y dice, han habido casos peores. O sea, que eso, bueno, eso pasó ya, señores. Eso es como que, agua pasada. Eso es maltrato. Lo que tú hiciste. Es maltrato. Independientemente, si ella te llegó al sitio, te volvió encima, te maltrató, también es maltrato. Claro. Y usted va a la justicia. Pero las intimidades no se van a dilucidar en redes sociales porque después tú estás haciendo que la gente comience a opinar sobre tu vida para después que yacen. Porque es el problema. Para después de pedir disculpas. Tú metiste tu vida en la mía porque tú lo publicaste. Y la hermana de Jen, que obviamente no se queda callada, respondió y le mandó su... Sí, la patrona le dijo dos de cositas. La patrona fue muy ecuánime. Que también, no lo voy a leer, porque yo recuerdo que una de las personas que expuso la intimidad de Jen también fue la patrona. La patrona en una entrevista con Jessica Pereira dijo que Jen le quitó... Que el papá de los hijos de Jen era el primero novio de Jen. O sea, que hicieron las paces, amén. Pero señores, no se puede tirar piedra cuando tú tienes el techo de cristal. Bueno, señores. Pero nada, esperamos de... Pero los errores son de la gente. La patrona y Jen Quesada se llevan muy bien últimamente. ¿Tú crees que sigan juntos después de eso? Sí, y si está embarazada puede ser que sea algo hormonal, la incomodidad y también... No, pero también por la parte de... No tanto la de ella, porque ok, si la hace lo hecho está muy mal, obvio, pero también puede ser también algo hormonal del momento, pero también que la ponga así... No, pero te voy a decir algo a ti, mira. El amor es un poco complicado. Y la costumbre también. Y la dependencia, todo ese tipo de cosas son complicadas. Entonces, por eso es que el refrán que dicen, play to mar y mujer nadie se mete. Sí, es verdad. Hay que acatarlo. Hay que dar eso a mí. Hay que acatarlo, hay que hacerle así, señor, sí, señor. Porque lamentablemente el caso, posiblemente, hoy estemos viendo esto y después mañana estén, estamos felices para siempre. Estamos felices, ya pasó un capítulo más. Exacto, puede pasar eso. Pero bueno, hay casos y cosas. Mientras tanto, nos vamos a Puerto Rico, mezclado con República Dominicana, por algo que dijo DJ Adoni. Señores. Esta trifulca que se ha armado con DJ Adoni y Molusco llevó a un momento determinado en el cual DJ Adoni tuvo que salir a aclarar ciertas cosas porque Molusco en una entrevista le preguntó lo siguiente. Ponga el corte. Ay, ay, ay. Muchísima, bro. Yo pasé todo, todo, toda la vergüenza que pasa un DJ tocando. Yo la pasé toda, toda. Habían veces yo decía, no, yo como que no doy para esto. Hay mucha gente que puede pensar que tú lavas dinero. ¿Tú lavas dinero? No, es que Molusco siempre en un chisme. No, 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 ¿por qué? No, porque no puedo decirte las cosas. En este caso, todo esto provocó que la comunidad dominicana, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, comenzara a acabar con Molusco. Molusco se quede odio. Yo no voy a pedirle disculpas a DJ Adoni, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. El asunto está que ya llegaron a la conciliación y porque Molusco estaba apoyando públicamente a nivel de medios, el concierto de DJ Adoni que es el 26 de mayo, yo en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha pasado que ya las cosas estaban pasando como de blanco a oscuro. Y DJ Adoni hizo un video y dijo que esa pregunta fue como una tercera persona que se la dio a Molusco para que se hiciera ahí. Bueno, el asunto está que ya ellos solucionan sus problemas y ese concierto va y vamos a darle para allá y todo el que pueda con su avión para ir a disfrutar de él. ¿Tú sabes que siempre debe haber una pregunta de la discordia? Sí, eso es normal. Para darle un poco más de... Yo digo que eso es parte, para eso es parte. Porque tú no vas a una entrevista, yo sé que hay varias técnicas, una es que tú haces entrevistas tipo semblanza, tú haces entrevistas que son técnicas para saber algo, pero el que hace una entrevista periodística o el comunicador per se hace una entrevista para generar una noticia. O sea, lo que hizo Molusco no está mal. Cada quien tiene su estilo. Además. No sería mi estilo, pero trato de hacerlo. No, y no lo acusó o le preguntó. Esa. La pregunta viene o no viene al caso, bueno, pues... Pero lo pregunto. Ya, la respuesta la da él si quiere. Y señores, vamos ahora a que Juan Esteban no tiene los pasitos. Hay los pasitos. Señores, miren, hablando de pasitos... No, yo creo que tú me tienes un par de pasitos. Par de pasitos, oye, par de pasitos. Hablando de pasitos, yo estuve el día de ayer en el... World of Dance. En el World of Dance que se celebró en el Centro de Convenciones de San Bill bajo la producción de mi querido Saúl Pérez, que es el dueño de este evento. Es una competencia de danza, donde los jóvenes se pudieron expresar, primero en estilo libre, fueron participando en batallas con un DJ. Ahí el animador que estaba... Ese es Eric. Eric es uno de los bailarines de la Compañía Nacional de Bailar Contemporáneo, que también es bailarín de hip hop o bailarín urbano. Y ahí hubo la competencia. Fueron pasando muchísimas agrupaciones. En este caso son las competencias individuales. Luego fueron pasando las categorías y después de la categoría ganaron, que recuerdo ahora, en categoría Junior ganó Dark Republic Junior y en categoría Adulta ganó Dark Republic Adulto. Pero independientemente de... Voy a hacer una especial mención de una agrupación que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es de Moca. O sea, es que ojalá y podamos ver en el video, miren, este muchacho, el dominio de su cuerpo. Pero miren, señores, para que ustedes sepan algo que me fue muy interesante dentro del hip hop, los pasos de la 42, están metidos, bailando. A ese muchacho a mí me encantó. Muchachito con un peso, pero tiene un dominio de su cuerpo impresionante, señores. El género urbano, el hip hop es muy demandante porque los muchachos hacen acrobacias y demás. En estos días son las categorías de los Junior que están haciendo presentación en forma de agrupación. Y ahí vi mucho talento. Miren, a ese muchacho que nada más pude captar eso, que él hizo un solo, fue fuerte. Pero los muchachos de Moca, que estoy rellenando para ver si lo puedo ver, estos chicos llevaron un concepto, pero una cosa impresionante. Ay, esos dos, esos muchachos fueron impresionantes. Pero los muchachos de Moca, como te digo, llevaron un concepto vestidos así de negro. Incluso ganaron un mejor concepto y ganaron un segundo lugar, que quedaron muy, muy, muy bien. Ahí vimos jovencitas, principiantes, que esos son en la categoría principiantes, que se presentaron extremadamente buenos. Ay, este es el caso de esta agrupación. Ese niño que está ahí alante, este muchacho, ya yo lo veo primer bailarín en este país. Si lo agarran con tiempo. Ese es Dark Republic Junior. Dark Republic Junior. Dark Republic Junior. Esa es la versión, la versión niño de Dark Republic. O sea, muy, muy buenos los muchachos. Y de corazón tengo que decir que todo lo que vi me gustó. Lo que tengo que decir es, necesitamos más apoyo para este tipo de eventos. Porque los muchachos que se dedican a hacer este tipo de danza, duran prácticamente todo, todo el día aprendiéndose para ir a una competencia como esta. Y esto va a ayudar bastante a que los jóvenes salgan de los... Mírenlo ahí, los muchachos de Moca. Mírenlo ahí, miren, miren, para mí, por mis favoritos, un concepto, una... Esta muchacha, la de blanco, un dominio de su cuerpo impresionante. Oye, hubo un momento que esos muchachos jugaron entre la música urbana, la técnica contemporánea. Fue una cosa impresionante, de verdad que me sentí súper feliz de estar ahí. Así que seguimos apoyando y atención a todas las personas. Usted que tiene su empresa, todo aquel, apoya el arte. Sí. Apoya el arte. Apoyar el arte es apoyar a la formación de mejores seres humanos. Y usted sabe en qué le conviene a usted, a su empresa y al Estado, tener mejores seres humanos. En que vamos a tener personas con buenos valores, que van a ser honestos, que van a pensar para hacer cualquier cosa que transgreda la ley o que transgreda el espacio público. O sea, es simple. Ese tipo de actividades con esos chicos que tienen una gran disciplina. Sí. Y un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo, de verdad que sí. Sí, señoras, nos vamos por el día de hoy. Gracias por soportarnos a nosotros dos aquí por 30 minutos en SPK Espectáculo. Y adiós. La Miss SPK. No voy a decir nada. La Petit SPK. La Petit SPK.